bienvenidos a mi canal de youtube ahora mismo os quería presentar un producto nuevo como veis tengo ya aquí la gorrita feed como ya sabéis es canal de alimentación llevo varias semanas utilizando este producto he utilizado prácticamente todo la gente me sigue en las redes sociales instagram y facebook habréis visto hasta en instagram que los he ido probando ya sabéis que esta es una casa francesa es digamos un complemento sustitutivo de la comida ya que es muy completo además es todos los productos tienen no tienen lactosa son aptos para veganos y es sin gluten así que se hace bastante más ligero aunque no no tengamos el problema en tomar alimentos con lactosa o con gluten será más fácil de digerir al tenerlo al no tenerlo además lo bueno que tiene esto como decía es vegano que quiere decir que las proteínas que nos dan son proteínas de legumbres de guisantes de garbanzos etcétera esta marca francesa que además lo ha hecho para gente que no tiene tiempo para deportistas que a veces se nos acumulan los entrenos y entre entreno no podemos comer no podemos ir a casa pues es algo que va muy bien ya sean las barritas no ya sean barritas o sean cremas o sean varios de polvo o sean ya yogures ya ya hechos entonces como digo sirve para gente que ellos está descansando y no le apetece cocinar gente que está de viaje como yo por ejemplo que nos viene muy bien en el tema de los batidos en polvo o las barritas en el trabajo donde no tienes tiempo como recovery para cuando terminas el deporte y también para gente que quiere bajar de peso y mejorar la alimentación ya que tenemos varias gamas ya veréis que está el feed sport sport el light el normal tenemos varios vamos al principio la barritas feed veis aquí tenemos la barrita feed la barritas feed como siempre digo es bastante una comida sana y completa aquí tenéis todos los valores nutricionales lo bueno que tiene esta barritas es que son 100 gramos 400 kilocalorías que tenemos varios varios sabores chocolate limón manzana frutos rojos plata y chocolate coco chocolate también tenemos envío y almendra chocolate arándanos como digo esta barritas suelen costar unos 3 euros 50 su composición son unos 14 gramos de grasa 2 de saturada así que es bastante interesante porque 12 gramos son de grasas buenas de caballera tonada 45 gramos y 20 gramos de proteína y la harina que utiliza aquí de hidrato es la del garbanzo para la proteína etcétera que más como digo lo bueno que tiene esta barrita es que el trío que utilizan como la mayoría de productos es la proteína de la soja el guisante y el arroz además el azúcar que lleva el sirope de agave que eso es algo muy interesante como digo te comes una barrita y realmente te quita la sensación de saciedad luego otra de cosas que tenemos son las botellas fit que sería este de aquí que como veis pesa lo pesa lo suyo esta es de 750 mililitros los hay también de 500 mililitros hay varios sabores chocolate frutos rojos verduras fresas tomate albahaca bueno ahí hay de todo ahí saladas y dulces también hay de boletus de zanahoria bueno pues fuesen cremas lo bueno que esto también es un complemento alimenticio que te llena el 100% de tu valor nutricionales como digo lo bueno que tiene este es que está listo para beber hay dulce y salado el precio es entre 390 y 4,90 son 650 kilocalorías 23 gramos de grasa en el cual sólo hay 1,6 gramos de grasa saturada así que los 21 gramos de grasa son grasa poli y mono que son grasas buenas para el organismo que sobre todo para los que hacemos deporte de la distancia no venen muy bien los carbohidratos que tiene son 84 gramos y 23 gramos de proteína esto es algo también va muy bien ahora pasaríamos por ejemplo a las bolsas fit las bolsas y como tenéis aquí tenemos nada de sport y la normal también estaría la otra gama que es la light que ya para intentar bajar que tiene menos hidrato de carbono que sería como digo luego también hay sabores pues que a lo mejor son clásico o bio para la gente que a lo mejor gusta un poco la cosa más bio estos productos son de 4 y de 5 comidas como veis este es un producto que esto por ejemplo tiene 700 gramos y el otro tiene 750 gramos proteína de guisante luego también a ver este que son de 4 o 5 comidas que son unos 700 gramos de 150 sale unos 18 euros en donde te saldría 4 euros y pico cada comida que tampoco está mal la fide está hecho para deportistas como dice sport es así de sport es para deportistas que por eso lo indica aquí que no lleva cada comida 50 gramos de proteína nos lleva el 33 por ciento de nuestras necesidades de fibra de vitaminas y minerales y nos viene bien tanto antes como después para recuperar sabores pues tenemos mucho como este chocolate y avellanas plátano verduras por ejemplo los tomate a la provenzal que tienen pues son unos 700 kilocalorías dependiendo luego de cada producto pero más o menos de grasa unos 25 gramos saturadas solo 3 entonces volveríamos a tener esos 22 gramos de grasa buena carbohidratos 58 gramos y 50 gramos de proteína que es bastante luego simplemente estaría la ligera que bueno que es más tiene menos hidrato de carbono y entonces tiene menos calorías tendría esas 700 kilocalorías muy simple como se usa ese producto pues bueno lo echaré en el shaker que te lo regalan con uno de o con una bolsa y bueno se mezcla expone 600 mil litros de agua dependiendo si te gusta más o menos 170 gramos de producto y simplemente pues bueno tomárselo y poco más no tiene mucho misterio con agua lo suyo depende un poco el sabor ya el último producto que sí que es una pasada y este aún no lo he podido probar que es esta crema bueno hay varias cremas esta es de cacao y avellanas son si no me digo 200 gramos y lo pone 200 gramos son ya sabéis que son cada porción más o menos se calcula en 33 por ciento este producto vale 7 euros 90 claro pensar que al final si son 33 gramos pues nos da me parece que por aquí lo pone mira aquí lo pone seis son seis para seis veces para seis veces para ponerlo bastante tiene un 25 por ciento de avellanas serían 180 kilocalorías 12 gramos de grasa por porción hablamos que sólo tiene una saturada 10 gramos de carbohidratos y 5,4 de proteína y como veis pues bueno aquí nos ponemos sin lactosa vegano hecho en francia bueno y bio incluso nos pone bueno y es un producto está bastante bastante interesante este hay que probarlo así que nada no me quiero liar demasiado esta es la gama que os quería probar luego te regalan pues por ejemplo como como aquí pone pues su taza no o para bebértelo más aquí si quieres hacerte por ejemplo más un smoothie como se diría si lo quieres poner con leche etcétera todos estos productos son muy interesantes sé que a lo mejor no son lo más económico que hay en el mercado pero realmente son buenos productos sobre todo lo que puedo decir yo dos cosas de relevancia de lo que he probado que realmente te sacia porque al final la barra por ejemplo son 100 gramos y 100 gramos se notan es que pesan segundo son bastante buenas bastante conseguido el sabor y ya lo último que realmente se nota no lleva lactosa no lleva gluten porque es que se digiere muy fácil no se te repite nada es que a los 10 minutos ya lo estás ya lo notas que lo estás digeriendo vale así que dejamos todo este producto si lo conocíais ponerme comentarios y si no le podéis echar un vistazo así que agradecer a fin que es el que nos ha nos ha ayudado nos ha dado estos productos y hemos podido probarlo gracias a ellos y así puede traer más cosas al canal realmente estoy contento y bueno ya sabéis que cuando no lo estoy lo digo y esta vez tengo que decir que es un producto que igual no es el más económico pero sí que sí que sí que está muy conseguido así que un saludo y seguimos adiós suscríbete dale al like